De las composiciones nuevas, Nubes Negras, para toda la producción del compadiego, suena y dice Nubes negras las que veo yo Y mi corazón hoy se destrozó, hoy se destrozó Solo y triste en mi cuarto y ya no paro de pensar Te empiezo a extrañar, te empiezo a extrañar Y el cielo se me puso negro Y en los recuerdos desde que no estás Desde que no estás, y es cierto, yo aún te quiero Pero ya no puedo verte nunca más Verte nunca más Solo y triste en mi cuarto y ya no paro de pensar Te empiezo a extrañar, te empiezo a extrañar Y el cielo se me puso negro Y en los recuerdos desde que no estás Desde que no estás, y es cierto, yo aún te quiero Pero, pero ya no puedo Verte nunca más Verte nunca más Tres, 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 tres